La casa, la casa de la Lora Nuestros héroes se encuentran Jugando a los escondidos Y de pronto una tormenta Los espanta hacia una casa encantada No tengan miedo Y disfruten con nosotros Tenemos un secreto Esta casa vuela Con ustedes ahora La casa de la Lora Con ustedes ahora La casa dura Episodio número 37 La preparación Ya casi está listo el almuerzo Almorzar mientras vuelo Gracias al piloto automático No es un comentario brillante Ya que programé el piloto automático correctamente Y puedo disfrutar esta comida sin ninguna preocupación El piloto es tan listo como el programador No hay esperanza Nunca volveremos a nuestra época Bueno, bueno El almuerzo está listo ¡Bravo! Eso se ve delicioso, Angie Seguro Muchas gracias Es la primera vez en mucho tiempo que comemos mientras volamos Así es Todo se lo debo al piloto automático Y a la forma brillante en que lo programé Mi almuerzo Creo que me tragué el mío Creo que el piloto automático requiere unos ajustes Sí ¿Unos ajustes? Siempre es lo mismo, profesor ¿Y qué me dice del almuerzo que tanto trabajo me costó preparar? Lo siento Pero ¿qué tiene de especial pescado en el microondas? ¿Qué quiere decir? Nada, nada De veras Bueno, mejor regreso a trabajar Los veo después Aquí nadie me considera Quiero almorzar ¡Río! Lo siento Pero lo que preparé era lo único que nos quedaba en reserva ¡No! ¿Y ahora qué? A menos que consigamos comida, moriremos todos de hambre ¡Ay! Los humanos dependen mucho de la comida ¡Me alegra ser robot! ¡Ajá! Aquí está la canasta para traer comida del mercado Pero Robby se quedará a ayudar ¿Eh? Sí, amo ¡Qué mercado tan lleno! ¿Por qué habrá tantas personas en Betania? Quizá van a Jerusalén para la Pascua ¡Oh! Debe ser eso ¡Vaya! ¡Mira esas sandías! Las cosas siempre lucen mejores con hambre Y no podemos comprarla Bueno, bueno ¡Aquí hay coles! ¡Oh, gracias! Suficientes vegetales Oh, ella se parece a... Pero no estoy seguro ¿Que no estás seguro de qué? Esa muchacha que va caminando ahí se me parece muchísimo a María ¡Oh! La hermana de Marta Bueno, veamos, vamos ¡Mmm! Huele rico a aceite perfumado ¿El aceite perfumado es igual que perfume? Yo no lo sé Ay, es muy caro Pero huele rico Y cuando te pones un poco Todos los hombres lo notan ¡Ya! No muestres tu ignorancia Además, si no podemos comprar sandías Tampoco perfume Estoy consciente de eso Aún creo que eran Lázaro y María, la hermana de Marta Me pregunto Estoy cansado, muerto Y yo, Carlos, necesitamos algún nutriente No comes nada ahora, Justo El profesor nos está esperando Comer sería injusto Bien, bien Estoy convencida María, te odio Todo arruinado Perdone ¿Qué pasa? Nada Dijiste que odiabas a María ¿Te refieres a María, la hermana de Marta? Sí, esa es la María De casualidad tienen un pan extra Lo he comido en todo el día y mi estómago gruñe Oh, sí Toma Gracias Gracias, les pagaré por el pan Por cierto, mi nombre es Uri Hola, soy Justo Ángela Rojas, Carlos es mi hermano Uri, ¿nos dirías por qué estás tan molesto con María? ¿La conocen? ¿Son amigos de María? La conocimos una vez Entonces, ¿podrían acompañarme a casa de Marta y de María? María, quiero pedirle que deje de interferir en mi trabajo Espera, ¿cómo puede interferir María en tu trabajo? Hmm, dejen que les cuente de ella Yo ganaba dinero haciendo trabajos como recoger frutas, atender ovejas, cuidar bebés Pero María está quitando todo Qué raro, no me imagino a María haciendo algo así Sí Hmm, no era ambiciosa Hoy, por ejemplo, no conseguí ningún trabajo porque ella llegó primero y los hizo todos Creo que ha olvidado lo que mi padre hizo por ella ¿Qué hizo tu padre? Bien, él salvó su vida, eso hizo Ella está aquí, gracias a él ¡Auxilio! ¡Aguántate hasta que llegue! ¡Toma, aguántate aquí! Seguro, eso fue justo antes de que perdiera la vista Al quedar ciego no pudo encontrar trabajo, nadie lo contrata Entonces tú tienes que trabajar Así que si conocen a María, vendrían conmigo a hablar con ella Yo sí ¿Qué crees? Ajá Vamos a verla y vamos a regañarla Seremos educados Muchas gracias Un momento ¿Sí? Justo Qué bueno verte, Angie y Carlos Oh, veo que conocen a Uri Venimos a ver a María María No estará aquí en todo el día No tengo idea de dónde fue ¿Tienes idea de cuándo volverá? En verdad no tengo la menor idea Está actuando muy raro últimamente Deja la casa temprano en la mañana y no regresa hasta tarde en la noche Bien, miren quiénes están aquí Hola, Lázaro ¿Nos podemos ayudar? Lázaro, están buscando a María Oh, está con Rubén en una granja en el camino ¿La de Rubén? ¿La conozco? Claro, Uri, la conoces Lázaro, ¿cómo es que sabes dónde está María hoy? Acabo de ver a Rubén y me creerías que me dio las gracias Dice que María ha ayudado mucho trabajando en el viñedo ¿María trabajando? Lo sé, es difícil de creer Gracias por decirme dónde encontrar a María De nada Ah, adiós Uri, espera Adiós No entiendo, Uri ¿Cómo puedo interferir con tu trabajo? Quitándome todos mis trabajos Eso has hecho Yo trabajaba aquí recogiendo uvas y cuidando las ovejas de Benjamín Y cuidando niños Tú interfieres en todos mis trabajos Sigues diciendo que interfiero ¿Qué quieres decir? No pretendas engañarme ¿Quién pretende? Ese es el único trabajo que sé hacer Y lo tomé porque necesito el dinero desesperadamente Lo siento, Uri No sabía que te quitaba el trabajo Bueno, ahora que lo sabes Puedes dejar de hacerlo Pero María, ¿tú no necesitas trabajar para ganarte la vida? El papá de Uri es ciego y no puede trabajar Necesitan el dinero Por favor, María, devuélvele sus trabajos Lo siento En verdad necesito ganar dinero Ahora Mucho ¿Quieres decir que no vas a devolverme mis trabajos? Lo siento Es asombroso La María que recuerdo nunca hubiera sido tan terca Lo que me pregunto es por qué María está tan desesperada por dinero Se trata solo de competir Solo tienes que hacer más que María Y tú puedes hacerlo Con la ayuda de Angie, Carlos y Mía Sí, ya verá Hola, Juana Seguro que tienes muchos trabajos para que te haga Hoy no, Uri, lo siento Debe haber algo que podamos hacer para ayudar Consigues cuatro por el precio de uno No queda nada que hacer María estuvo aquí y lo hizo todo Muchas gracias Seguro que podemos ayudarte con el tejido Tejiendo o con cualquier otro trabajo Todos trabajamos, pero solo le pagas a Uri Muchas gracias Debo decir que es una ganga, pero no necesito más ayuda María estuvo aquí y pudo tejer el doble Lo siento Ni siquiera podemos regalar nuestros servicios Quizás debería hablar con María de nuevo ¿Carlos va contigo? Bien Justo, ¿por qué no te quedas con Uri mientras vemos a María? ¿Sí? Esperaremos en mi casa Bien, toma esto Gracias, Maestro Eno Encantado Por cierto, María, entiendo que Jesús viene en camino Así es, sí Llegará a Betania mañana Gloria a Dios Ahí va Espera, Carlos Ese es el lugar de los perfumes ¿Cómo se compró ese aceite tan caro? ¡Ay! 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 ¡Carlos! ¡Ay! ¡Angie! ¡Carlos! Disculpa por mirar por tu ventana Bueno, pero no le digan a nadie acerca de lo que vieron Porque es un secreto ¿Por qué? María, ¿puedes decirme por qué compraste un aceite tan caro? Prometa no decirle nada a nadie Es con un propósito muy especial Desde que Jesús levantó a mi hermano Lázaro de los muertos He pedido para encontrar alguna forma de mostrar mi gratitud Mientras oraba, Dios me reveló lo que debía hacer por el Señor Jesús Supe que debía comprar el ungüento más caro que encontrara para ungirlo Puro nardo Y así lo haré Esa es la razón De trabajar tanto para ganar dinero Pero te prometo que no lo diremos ¿Verdad, Carlos? Sí Lo agradezco No gané mucho dinero hoy, papá Así que me temo que no hay que comer No te preocupes He notado que Dios siempre provee el pan diario ¿No justo? Sírvete justo Gracias ¿Dónde estará Angie? ¡Ey! ¡Llegaron! ¡Hola a todos! Uri, ven aquí ¿Qué? ¿Pasa algo? No, nada Lo siento, Uri No pudimos lograrlo Pero te prometo que te ayudaremos mañana Ya veo ¿Qué te pasa a ti, Carlos? Me duele la cabeza Porque cuando estábamos espiando por la ventana Me caí y me lastimé Caerte de cabeza te vuelve tonto Yo no ¿Por qué espiaba? Porque María compró un perfume caro ¡Ay, Carlos! ¿Quién sabe lo que está diciendo? No sé nada Lo que diga Deberíamos irnos ahora justo Mañana será un largo día Adiós ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! Si es perfume Querido Dios, perdóname Con esto podré llevar a mi padre A un doctor Uri ¿Qué cosa estás haciendo? ¿A qué huele? Nada, papá Créeme Si tú lo dices ¡Adiós! ¡Adiós! ¡De día de campo voy! Creo que es increíble almorzar En un día de campo así tan lindo ¡Ay, Carlos! Deja de exagerar Que no es para tanto ¡Angie! ¿Eh? ¡Angie! ¡Angie! ¡No está! El ungüento precioso ¡No está! ¿Cómo puede ser? Cuando desperté Ya no estaba ¿Crees que alguien la robó? ¿Cómo, Uri? Justo ¿Y por qué no? Uri Fuiste tú No me lastimé Perdonen Oye, oye Espera ¿A dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Yo? Tú tienes mi ungüento, Uri Debes devolvérmelo Bien, es cierto Lo robé de casa de María Porque con el dinero de esto Puedo ayudar a mi padre Sé que puedo vender el perfume Por mucho dinero Y eso es lo que necesitamos nosotros Uri Escucha No importa cuánto creas Necesitar dinero Está mal robar cosas de otros ¿Crees que sería feliz Si pudiera recuperar mi vista Con dinero robado? Mejor ser ciego A que cometas tal pecado Pero lo hice Porque te quiero, papá Bien, aquí está Toma Uri Uri, hijo mío Por favor, María Perdónalo Uri antes no era así Ha sufrido mucho Desde que quedé ciego No te preocupes Sé lo que significa Amar a alguien Gracias Ya sé lo que debo hacer ¿Sí? Le venderé el aceite al mercader Y le pagaré el tratamiento de Simón ¿De veras? Vamos a la ciudad ¿Eh? Hola Mi señor ¡Oh, padre! No importa cuánto trate de ayudarlo A recobrar la vista Ay, siempre me encuentro un problema Dios, ¿qué hago ahora? Uri ¿Eh? María dijo Que vendería el ungüento Y llamaría al doctor De veras Mejor que regreses Y te disculpes Con María primero Oh, señor Jesús ¿Cuánto he orado Para que vinieras A sanar mis ojos? Ven, siéntate, Simón Tus oraciones son contestadas ¡Jesús! Simón Información adicional Jesús le habló a Simón Y le ministró sanidad Uno de los muchos milagros Que Jesús hizo Que si fueran escritos No habría espacio Para tantos libros Que sea hecho Según tu fe Ahora Abre tus ojos lentamente Sí, señor No, ya no soy ciego Lo hizo ¿Tenías alguna duda? Éxito Simón sanó ¡Bravo! Papá Perdóname Uy, hijo Está bien Gracias, señor Jesús ¡Buenos! 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 María, ¿por qué desperdicias ese ungüento? Podría venderse por trescientos denarios. Judas, todos hacemos lo posible. Así muestro al maestro mi amor y devoción. Él me ha dado mucho más de lo que puedo pagar. Es mi forma de mostrar mi aprecio. Pero los trescientos denarios podrían darse a los pobres. Sí, todo ese dinero hubiera comprado mucho pan para muchos pobres. ¡Basta! ¿Por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra. Siempre tendrán pobres con ustedes, pero a mí no. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo que está haciendo es prepararme para la sepultura. Sepultura. Así es. Donde se predique el evangelio, se contará lo que has hecho. Señor. Lo siento. No volveré a hacer algo así. No importa, Uri. Nunca volveré a interferir con tu trabajo. Qué lástima a todo este precioso perfume desperdiciado en lavar los pies del maestro. Pero, ¿por qué me reprendió? Sería que vio más allá de mi comentario sobre los pobres. Bueno, fui sincero, al menos en parte. Yo sé que el maestro tiene buenas intenciones, pero no entiende las cosas prácticas de este mundo. Se necesita dinero para vivir, pero él habla de muerte y sepultura. Judas, el hijo del hombre se irá según está escrito de él. Mas hay de aquel que lo entrega. ¿Quién te entregará? Tu reino en la tierra es lo que queremos. Ya lo entiendo, el maestro. Creía que queríamos lo mismo, pero él ha cambiado. ¡Gracias! 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 La casa voladora. La casa voladora. Queremos aprender, queremos con placer, ¡y volar! Otra vez Con esta casa voladora Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil